¡Puebles niños, somos planta, wey! ¡Puebles niños, somos planta, wey! ¡Puebles niños, somos planta, wey! ¡Awey, wey! ¡Pan, planta, panos por cosecha! ¡Sinos planta, wey, lo di futuro! ¡Pan, los pueblos! ¡Cube se verán ya y unión! ¡Cunos big y cunosco! ¡Corzo para obra! ¡Pan, los por progresa! ¡Puebles niños, somos planta, wey! ¡Puebles niños, somos planta, wey! Más que ese cura dura Nos da si lucha Nos da por la boca Pero por la boca La fe de ti y a mi rubán Oba tierra pa' nos planta Tu busco a mi piquita en momán Oba tierra pa' nos planta No da gana nada Si está de fresco paribicas Nos traza tan fuerte Pre tu tema mal y tu color La fe de ti y a mi rubán Oba tierra pa' nos planta Tu busco a mi piquita en momán Oba tierra pa' nos planta Y samba piquita en Venezuela Tu busco a botán Oba, oba Y samba piquita en Venezuela Tu busco a botán Oba, 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 oba Oba, 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 oba Oba, 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 oba Trappa bandilani Fondilla, corazón, pollega Trappa bandilani Fondilla, corazón, pollega Mis amamala, viquizuela Fondos, papo, besa que terán Van planta positivismo Van planta alegría Van planta unión Y samba y quibra otro supía Van planta unión Y samba y quibra otro supía Oba, saca, turcos, malo Toda expansión a progreso Trappa bandilani Fondilla, corazón, pollega Trapa bandilani Fondilla, corazón, pollega Mis amamala, viquizuela Tu busco a coba, saca, terán Mis amamala, viquizuela Oíse mamala, viqui Trapa bandilani Fondilla, corazón, pollega Trapa bandilani Fondilla, corazón, pollega Tu soto, no, 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 no Pagasina por el be Vivo, vico, vavo, planta, we Vivo, vico, vavo, vavo, planta, we Vivo, vico, vavo, planta, we Awe No es que se cura dura Nos va a ser lucha 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 Ya frente a ti ya miruma O va a ser apa nos planta Cubos con pipiqui de mamá Oba que rapa nos canta No da gananada Sin dar de fresco para ribicas Nos canta tan fuerte Frente de mamá de tu color Ea, a un de día viruma Oba que rapa nos canta Cubos con pipiqui de mamá Oba que rapa nos canta Y samba, pipiqui, matelesuela Cubos con botán Oba, oba Y samba, pipiqui, matelesuela Cubos con botán Coba, coba Coba, coba Coba, coba Coba, coba Coba, coba, coba Trapa, bandilani Bonilla con zombo, yega Trapa, bandilani Bonilla con zombo, yega Y samba, manda, pipiqui, matelesuela Cubos con pobresa que te da Hablada, positivismo Hablada, alegría Hablada, reunión Y samba, pipiqui, matelesuela Hablada, reunión Esa, piqui, bravo Tujuna, subia Mira, caan, turco Coba, coba La expansión La progresión Trapa, bandilani Bonilla con zombo, yega Trapa, bandilani Bonilla con zombo, yega Samba, manda, pipi Suela Cubos con cobesa que te da Samba, manda, pipi Oí, se va, manda, pipi E Trapa, bandilani Bonilla con zombo, yega Si, 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 si nos pones ¡Suscríbete al canal!